hola mis amores bienvenidos y feliz día de santa bárbara santa bárbara bendita el día de hoy les traigo a todos ustedes este vídeo donde les voy a enseñar una oración para atraer el dinero y para atraer el amor y también oración de protección a pie de santa bárbara muchas personas buscan siempre un vídeo o algo que realmente les indique qué hacer el día de santa bárbara o si le quiere hacer una atención santa barra fue una mujer muy humilde por lo general lo que tú le des de corazón ella te lo va a recibir ok en este caso a ella se le ofrenda un vino en este caso es rojo en este caso yo tengo vino seco puedo ponerle una copita de vino algunas personas le tienen una copa de aluminio pero yo como no tengo aluminio le voy a colocar su copita de vidrio que también se ve bien bonito verdad le puedes agregar una copa de vino tinto o cualquier otro vino si no tienes vino puedes utilizar un vaso de cerveza ok ahora bien puedes utilizar los velones en este caso el color de santa bárbara es el color rojo y el color blanco ok por eso es que los rituales de dominio siempre se le pide a ella porque ella domina cualquier tipo de situación y cualquier persona si saben la historia ella tuvo muchas batallas y tuvo que dominar grandes ejércitos sin embargo al final ya ella no resistía pero las gran batallas ella las ganó muy bien el resto de las cosas de lo siguiente puedes agregarle también una manojo o varios plátanos verde es su favorito ok recuerda que santa bárbara se celebra en la semana del 3 4 y 5 de diciembre si no lo puedes hacer el 3 o el 4 lo puedes hacer el 5 como te digo desde el principio tú lo puedes hacer con lo más con lo que salga de tu corazón puedes darle las gracias y también puedes hacerle peticiones muy bien en este caso los velones que son así ya ellos vienen con las oraciones atrás ok ellos ya vienen con sus oraciones vienen en inglés y en español no sé si se veamos a ver para que lo puedas ver excelente te voy a enseñar esta para que la tengas oh dios aparta de mi lado esos seres malvados y miserables que me acechan y acudo a ti santa bárbara para que los confundas y apartes de mi vida tú la sublime protectora y generosa cristiana que abres tu pecho para los buenos seres de corazón líbrame de ellos que quieren interrumpir mi marcha vamos a ponerlo aquí cristiana protégeme y sálvame de todo perjuicio hágase la petición amén aquí está en inglés ves entonces si no tienes un velón así o simplemente utilizas un velón normal blanco o rojo le coloque manzanas pero yo realmente yo les hago un altar pero yo sé que muchas personas no van a hacer un altar así que bueno vamos a iniciar ahora con la otra oración vamos a hablar sobre la oración quiero que prestes atención la oración tienes que decirla de 3 a 5 veces este oración a santa bárbara para el dinero poderosa santa bárbara ejemplar luchadora ayúdame a vencer en esta batalla tú que no caíste en la tentación del mal tú alejaste con tu amor toda adversidad saliendo victoriosa te ruego que intercedas por mí dios nuestro señor para que me ayudes a sobrellevar este momento en que me pone a prueba que él desde su angustia morada conceda la fuerza suficiente en donde el bien será el triunfador aquí vas a hacer la primera súplica del dinero puedes pedir un dinero para pagar una deuda para comprar de tu casa para comprarle algo a tus hijos o sea es como algo específico no estén pidiendo ganar la lotería ok ustedes van a pedir es que le llegue el dinero que estás necesitando para pagar tal cosa para comprar tal cosa me entiende ok señor que diste a santa bárbara una increíble fortaleza para soportar los mayores ultrajes y tormentos por ser fiel a ti te pedimos que con ella nosotros seamos fuertes en la adversidad y humildes en la prosperidad para alcanzar a ella la eterna bienaventurada por jesucristo nuestro señor amén va a hacer otra petición santa bárbara bendita que teñiste con la púrpura de tu sangre tu casta virginidad por amor al señor defiéndeme de las tempestades incendios catástrofes y todas las calamidades de este mundo líbrame de la muerte repentina intercede por mí al señor para que me ayude a lograr la prosperidad en esta vida a vivir en santa amistad y llegar al fin de mi día en paz y en su divina gracia y aquí vuelves a realizar la tercera petición del dinero al terminar dices amén esta oración de santa bárbara para el dinero es muy fuerte y ella nos ha enseñado a depender de dios a creer que sus promesas se cumplen y a vivir en el mucho o en lo poco ella que ha sufrido en la pobreza en la pobreza nos puede ayudar a ser nos puede ayudar a ser próspero orar para que el dinero venga a nosotros para que este tiempo de crisis es necesario pedirle a santa bárbara con fe es un acto de obediencia que debemos hacer diariamente hay oraciones o rezos que nos pueden guiar a pedir de la forma correcta sin embargo lo importante y la única garantía que tenemos para saber que nuestra oración fue escuchada en mantener la fe viva oración a santa bárbara bendita para el amor quiero que te relajes respires profundo cuando vayas a realizar esta oración quiero que por favor pongas en mente a la persona que tiene que quieres atraer y si no quieres atraer a nadie sino un nuevo amor visualízate feliz en pareja casándote con tus hijos en ese hogar o en ese sueño hermoso que tienes y si a continuación oración a santa bárbara bendita para atraer el amor guerrera de los cielos santa bárbara bendita atiende mis súplicas de amor para que de tu nombre y el de tu amado se unan en cuerpo y alma protegiéndolos para que nadie se interponga en sus caminos de felicidad y unión santa bárbara bendita unge los cabellos de aquí dice los nombres de ambos aplaca su sé con tu infinito aplaca su sé con tu infinito amor hacia sus buenos deseos poderosa justiciera de lo imposible lucha en la defensa de estos amantes eternos repetir el nombre de ambos el amor ha sido uno de los causantes de alegrías y tristezas más comunes desde el principio de los tiempos y hasta el día de hoy el amor del padre de santa bárbara le fue negado a su hija y esto lo llevó a cometer un acto de atroz como la decapitación de su propia hija nadie mejor que ella ha sido odiada por quien no debía hacerlo para entender nuestro dolor en el caso de no ser correspondido en el amor esta oración nos puede ayudar a liberarnos de las malas energías para que así el amor nos alcance y nos sorprenda oración a santa bárbara bendita para protección santa bárbara virgen bendita grandiosa inmenso poder dios te acompañe y tú a mí por el camino del bien con tu espada vencedora líbrame del mal de la injusticia y de la envidia y de los malos ojo con el poder del rayo protégeme de mis enemigos glorifica la boca de fuego de mi cañón y permíteme que salga victorioso con el cádiz de tu copa y el vino mantén la fuerza de mi cuerpo y espíritu para la dura lucha y el combate a mis a mis manzanas y margaritas recibelos como ofrenda de que tengo siempre presente en mi pensamiento y en mi hogar y te ruego no me abandones nunca y acudas a mí cada vez que te reclame para poder defender mi fe mi tierra mi familia y mis luchas y que al final me lleve siempre a la gloria como tú amén esta es una hermosa oración para santa bárbara bendita para protección de santa una herramienta para que podemos usar en el momento que lo necesitemos la oración se convierte también en nuestro escudo y no sólo contra peligros sino también contra todos los negativos que quieras alcanzar nuestras vidas o la de nuestra familia son muchos los testimonios y creyentes fieles que han recibido respuestas muy buenas de santa bárbara en el momento de la angustia y cuando pedimos con protección para nosotros o algún familiar esta hace efectiva ahora les voy a dar una oración en contra de los enemigos oh dios aparta de mi lado y de mi vida esos seres malvados y miserables que acechan acudo a ti santa bárbara para que los confunda apártalo de mí para que no me puedan engañar y a ti clamo con fe y te entrego mi vida tú la sublime protectora de los hombres la bendita bien hechora de quien te invoca generosa cristiana que abre tu pecho para los buenos seres dame tu auxilio en el dentro y de él saldré con tu sangre de tu corazón para librarme de ellos aleja de mí la envidia y la traición defiéndeme y te suplico de males enemigos que la maldad no me toque y el odio no me dañe aleja el mal vecino y el mal amigo confunde a mis enemigos para que no me influya y ayúdame a dominar a quien mal me desee para que pueda salir victorioso ante cualquier situación que me perjudique no permitas que interrumpa mi marcha cristiana y se persistente el infierno sea castigo como pago de sus maldades líbrame santa bárbara bendita de todo mal líbrame santa bárbara bendita de todo enemigo protege mi vida de cualquier daño para que pueda vivir en paz y en tranquilidad por jesús por maría y por el padre amén que así sea aprovecha el poder de estas oraciones de santa bárbara para que pueda dominar cualquier situación bueno mis amores esto realmente son las oraciones que les quería dar así que yo les voy a dejar en los comentarios prácticamente las oraciones escritas y espero que les haya gustado también puedes poner este audio y lo puedes escuchar cuando te vayas a dormir o cuando te sientas en angustia esta luz es para ti la voy a encender para que todos tus tus peticiones se cumplan pídale a santa bárbara bendita le puedes poner un cigarro le puedes fumar y también puedes rezar padre nuestro dios te salve toda esta luz es para ti tú que me estás viendo y tienes fe en santa bárbara que todo lo que tienes en tu mente se te va a cumplir haz tu petición aquí abajo en los comentarios que dios los bendiga que dios los proteja y que dios y santa bárbara te guíe por el camino correcto recuerda repetir la oración y ver el vídeo varias veces para que puedas escuchar la magia que tenemos aquí